Hola, hola a todos mis amigos en YouTube. Hoy estoy muy contenta pues quiero compartir con ustedes algo que me ha cambiado la vida. Pues muchas veces cuando compramos algún artículo, algún objeto, en este caso por ejemplo los recipientes o macetas de plástico, nos vemos en la situación que al querer quitar la etiqueta o sello, queda el pegamento o se nos desbarata, no la podemos levantar por completo y lo que sucede es que nos deja la marca o la huella. Esto nos enfrenta a pérdida de tiempo, a situaciones que nos desesperamos, empezamos a tallarle, nos lastimamos muchas veces las manos o bien recurrimos a químicos como por ejemplo que un talaguarras, que se acetona y muchos productos químicos que a veces no logramos quitar por completo esta etiqueta o sello y si bien nos dañamos o respiramos cosas tóxicas. Así que hoy te quiero compartir algo súper sencillo, rápido y muy económico pues es algo que tenemos siempre en casa y es aceite comestible. Cualquier tipo de aceite que utilizas en tu cocina para tus alimentos te puede servir. Lo que más me ha gustado de utilizar esta forma es que además de que es súper rápido, logramos quitar por completo sin dejar ni un tipo de marca o huella de la etiqueta en nuestra maceta. Por ejemplo aquí, esto es lo que ya podemos evitar con este descubrimiento. Acá por ejemplo, yo logré quitar la etiqueta y dejarla así, porque decimos no, pues ya no se ve, yo ya ya retiré la etiqueta. Pero qué es lo que sucede? Al paso de los días, el viento, el polvo, a veces cuando regamos y se le escurre algo de tierra, se va pegando y cada vez se va marcando más esa huella, haciendo que la maceta no luzca, se vea fea o se vea sucia o bien muchas veces compramos algún recipiente de cristal y queremos hacer nuestras macetas en agua, hacer nuestros floreros para tener dentro de casa y también nos enfrentamos al mismo problema. Aunque le quitemos con mucho cuidado la etiqueta, a veces nos tardamos hasta media hora tallando y tallando y tallando. Además de que nos lastimamos, muchas veces no logramos quitarla del todo y queda la huella. No tenemos que salir ni a comprar aguarras, ni ningún tipo de químicos, ni gastar tanto dinero, pues generalmente tenemos el aceite en casa. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar algún trapo o pedazo, retazo de tela, untarle un poquito del aceite, ver que la tela lo absorba y entonces en el recipiente si vamos a tallar, pero es casi inmediato que se quita esa marca o huella. Es increíble lo rápido y económico que es salir de este problema, que muchas veces nos agobia, muchas veces nos quita el tiempo, otras incluso decidimos pues ya mejor tiro el recipiente de cristal, mejor ya no hago mi arreglo porque no me gusta, porque se ve feo. O peor aún es lo desagradable cuando lo estamos manipulando y se nos está pegando el sello de la etiqueta. Así que ya lo saben mis amigos, un poquito de aceite con un trapo y en cuestión de segundos terminamos con esa etiqueta. Voy a acercar la cámara, por ejemplo, a esta parte del sello, como ya está todo sucio y lo rápido que va a ser eliminarlo con un poquito de aceite. Y también te voy a compartir otros ejemplos rápidamente. Posteriormente con un trapo seco limpiamos muy bien y aquí puedes observar que no queda ningún tipo de huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les sea de mucha utilidad esta forma o truco para eliminar sobre todo lo que son los sellos o huellas que nos dejan las etiquetas. No te pierdas mi siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!